Hace un año exactamente el presidente de la nación anunciaba que iba a haber un cierre total, un confinamiento en la Argentina porque empezaba la pandemia real en el COVID en nuestro país. Y hoy, después de un año, todo está mucho peor y para el gobierno todo está mucho más complicado y realmente lo que no está diciendo el gobierno, o por lo menos lo que no puede decir públicamente de modo muy brutal, es que hay mucha preocupación por lo que está pasando en Brasil, por lo que está pasando en Chile, por las nuevas cepas y además porque no llegaron las vacunas prometidas. Los escenarios no es para alarmar, pero pueden ser realmente muy, muy complicados. Si el gobierno entra en un laberinto en el que se metió de modo, digamos, solo, con muchísimos errores. ¿Por qué? Porque quisieran en el gobierno y además son... los consejos que le dan los científicos y los médicos, entrar de vuelta en algún tipo de confinamiento, pero saben en la Casa Rosada que esto la sociedad no lo va a tolerar. Por eso se habló de esto en la reunión con gobernadores ayer, en videoconferencia, siguieron hoy consultas entre funcionarios de la Casa de Gobierno y diferentes gobernaciones, sobre todo las que tienen límites con Brasil, porque el problema que ve el gobierno es Brasil. Es que empiece a circular, aunque ya está circulando, saben que hace cuatro semanas aproximadamente está circulando, y esto es de acuerdo a fuentes oficiales, la cepa de Manaos en la Argentina, y no se sabe bien qué dinamismo podría tomar esa cepa que es mucho más contagiosa y que podría llegar a hacer colapsar el sistema de salud, algo que el año pasado no pasó porque se encerró a la gente. A la gente ahora no se la pueden cerrar, es lo que dicen en el gobierno. Sí se cerrarían fronteras, probablemente se intente cerrar todo tránsito con Brasil, es muy complicado porque con Brasil hay fronteras secas y un paso, digamos, de transeúntes, que es casi cultural, pero se está enfocando la cuestión ahí, y el problema es justamente este. Un año después el gobierno prometió vacunas que no llegaron, estalló el escándalo del VacunaGate, se cambió al Ministro de Salud, hoy la relación incluso entre la Casa Rosada y Axel Kicillof no es del todo buena por lo que pasó ayer entre Sergio Berni y Sabina Frédéric, ayer Frédéric fue apoyada por la Casa Rosada y Berni hoy por Axel Kicillof, y un año después el gobierno desgastado con la sociedad completamente asediada y muy lacerada por el COVID. Cada uno de nosotros tiene alguna historia diferente y lamentablemente hay 54.000 muertos o más, más de 54.000 muertos en un año en la Argentina, una cifra que cuando empezó el confinamiento era absolutamente lejana, en algún momento el presidente, en esos errores que tenía de comparar a la Argentina con Suecia, criticaba a Suecia porque había habido 6.000 muertos y en la Argentina van 54.000 y el panorama y lo que sabe el gobierno que viene es algo realmente que podría ser feo, ojalá que no pase. Ahora el gobierno está atado por una cuerda que se ató a sí mismo, por las vacunas prometidas, por el VacunaGate, que es un gran escándalo de que el gobierno realmente no puede salir y porque finalmente no se preparó al sistema de salud o a las provincias o a la sociedad con una buena campaña de concientización, no de miedo, porque también durante este año hubo violaciones a los derechos humanos no solo en Formosa, sino en Santiago del Estero, en muchísimas provincias hubo dramas que ya parecen haberse olvidado, pero no, no, la muerte de Solange, de Abigail, este padre que no pudo ver a su hija muriendo. Se está hablando de vuelta de corte, de circulación dentro de las provincias porque entre provincias sería o podría generar algún tipo de reclamo social importante y ahora el discurso respecto a las vacunas cambió. El gobierno tiene firmado un contrato con Rusia de alrededor de 20 millones de vacunas, pero Rusia no se los puede garantizar y van entregando lo que pueden. Hoy Carla Bisotti había adelantado en una reunión con los otros ministros de salud que iba a salir un vuelo a Rusia pero no sabía decir en ese momento cuándo ni qué vacunas va a traer. Va a salir el domingo a las 2 y media de la mañana. ¿Qué vacunas va a traer y cuántas? Tampoco se sabe. Hoy llegaron 330.000 de la primera dosis. Y se había anunciado como un hecho que iban a llegar 3 millones de vacunas de Sinopharm de China y hoy Bisotti, una frase muy fuerte, dijo las vacunas están en China. Están en China. Lo que queremos saber es cuándo van a llegar a la Argentina. Alberto Fernández, frente a los gobernadores, va a haber otra reunión el lunes, dijo que el ANMAT está preparando una aprobación de la vacuna china de Sinopharm para mayores de 60 años. Esto de que el ANMAT esté preparando o que sea la Casa Rosada la que diga que está buscando que el ANMAT apruebe esa vacuna para mayores de 60 años no genera tranquilidad porque si hasta ahora no se aprobó y se aprueba por una cuestión de falta de vacunas, tal vez genere cierta intranquilidad o falta de confianza. Todas las provincias lo que le repitieron al gobierno es que el lunes o martes se quedan sin vacunas, se quedan sin vacunas. Por eso esta encerrona, un año después, el COVID sigue acá, mató a 54 mil personas como mínimo, la pandemia arrasó con la economía, con la sociedad. Obviamente no hubo clases durante un año, hay gente que tiene muchos problemas, gente que estuvo encerrada y está encerrada, hay mayores encerrados desde hace un año, sobre todo en geriátricos, y la vacuna no le llegó y le llegó a otras personas. Cambió el discurso, ayer el gobierno hizo una primera cadena nacional del presidente en la que no dijo nada, pero dijo que las vacunas no están y ahora admiten que la inoculación que iba a ser una campaña épica, histórica, la más grande y la mejor de la historia de la Argentina, en realidad fracasó. En el medio está la sociedad y un enigma, ¿qué va a pasar de nosotros? Hace un año, la pregunta esa latía pero tenía otro tipo de esperanza. Pasó un año y lo que viene lamentablemente parece ser peor de lo que ya pasó. Ojalá yo me equivoque, pero es lo que dicen las fuentes del gobierno, muy cercanas al presidente, que le estuvieron diciendo durante el último mes que cambia el discurso, que empieza a hablar de las vacunas, de la economía y no tanto de la justicia, porque la justicia, y esto son palabras de una fuente oficial muy importante, no le importaba a nadie, salvo a Cristina Kirchner. Bueno, el presidente parece haber tomado ese consejo y empezó a hablar de la salud, pero solamente mostrando por ahora, dando a entender los enigmas o la falta de respuestas ante problemas cuando en realidad el gobierno es el que tendría que dar certezas y soluciones. Y no las tenemos.